Bueno, estamos con el doctor Gabriel Pérez Corona, lo prometido es deuda, ya está aquí, y va a hablar de temas relacionados con medicina, sociedad, migración. Así es, sí, todos esos puntos. Voy a enseñar nada, ¿no? Adelante, doctor. No, pues, si te vas a la historia, desde hace mucho tiempo, las corrientes migratorias tienen impacto en la salud. ¿Cómo crees que llegó el cólera a Occidente? Sí, claro. Sí, sí, la salud. O la viruela a América. Claro. Ellos llegan, bueno, depende. Antes llegaban en barcos, ¿no? Pero siempre que cruzaban el Atlántico. Y estas epidemias, estas pandemias que acababan verdaderamente con pueblos enteros, Inglaterra con la viruela y todo esto, bueno, ahora lo transportamos aquí a nuestra América y a nuestra América del Norte y a nuestra América del Sur. Somos frontera en la América del Sur, que también está muy complicada. Hoy cada día... Ya no hay barreras. Exacto. No hay barreras. ¿Y Trump qué quiere poner una? Y de varios metros y de muchos millones de dólares. No va a funcionar. No, no va a funcionar, porque estamos en una nueva era, en una nueva conciencia, donde la ciencia política, bueno, esto te dice que no es con fronteras, no es con materiales, con lo que puedes discriminar las naciones. Entonces, bueno, tiene que ser el verbo de la inteligencia y el hacer justicia social. ¿Cómo les va a los migrantes en Estados Unidos en materia de salud? ¿Se comportan como en México los padecimientos, la diabetes, la obesidad? Es peor que terrible. Déjame decirte que el sistema de salud norteamericano, en este caso Estados Unidos de América, nosotros que también somos norteamericanos, bueno, ellos están sujetos en la salud. Por ejemplo, el presidente Obama, que fue uno de sus motivos de campaña, el hacer esta teoría de la salud pública, de la salud universal, lo cual fue un rotundo fracaso. Financiero, sobre todo. Financiero. Tú para la salud ahora tienes que tener, y siempre has tenido que tener un apalancamiento. En nuestro caso, por ejemplo, la financiera mayor pública se llama Seguro Popular. Entonces, ellos dieron a la iniciativa privada todo el producto del financiamiento para que todo este gasto corriente norteamericano que se devenga dentro de la labor y de la paga hacia un cheque de cada trabajador, bueno, un porcentaje se vaya a que con esto una empresa privada te apalanque en el momento de la crisis, de la crisis de salud. Ahí en ese entonces, como resuelven los norteamericanos, su problema hospitalario y su proceso de prevención. En el caso de los migrantes, que en su gran mayoría no son legalmente civiles, auditados hacia este proceso de la salud. Algunos sí ya. Algunos sí. Los ciudadanos sí, los residentes no, y los ilegales por lo menos. Así es, los ciudadanos están ya completamente adaptados a lo cotidiano de Estados Unidos, pero bueno, esta gran porción, no tienen servicios de salud, pero ninguno. Y la medicina privada en Estados Unidos es muy cara. Aquí es cara, pero allá es más cara. Allá es imposible. Para los paisanos dicen que venir al odontólogo a cortarse el pelo y al médico lo hacen después de la frontera mexicana. Por eso es que grandes hospitales y grandes consorcios están en las fronteras, en El Paso, en Tijuana, en Mexicali, en fin. Entonces, ahí es donde se les da la atención porque bajan los costos. Y allá, bueno, pues, ahora hay quien dice, por ejemplo, en estas teorías de Hillary Clinton, que fue una de las primeras detractoras, incluso de Obama, para hacer del mercado institucional la salud. Aquí nosotros, pues, vemos y damos cuenta de que las personas y los inmigrantes son jóvenes, son productivos. Casi el 70% de ellos ranquea en los años que son de la juventud de vengo profesional, de trabajo laboral. Promedio 34 años. Promedio 34 años. Entonces, entre 20 y 39, 70. Así es. Entonces, nuestro problema es que vamos a recibir a las personas productivas en nuestro estado de Guanajuato, por ejemplo, que es bastante importante en la exportación de mano de obra. Ahora va a ser la recepción. Y los tienes que medir. ¿Cómo vienen desde el punto de vista social, cambio de mentalidad, usos y costumbres, enfermedades adquiridas o factores de riesgo? Por ejemplo, ¿cuáles? Obesidad, diabetes, el tema de la hipertensión. Entonces, aquí te doy el dato, por ejemplo, las cifras del Instituto Nacional de Inmigración. Dice que un millón doscientos mil guanajuatenses viven en aquel país. Entonces, aquí nosotros tenemos cinco millones doscientos mil personas en Guanajuato. Veinticinco por ciento. Exacto. Tienes un veinticinco por ciento que está en riesgo de poder regresar. Sé que no lo va a hacer ni en el mismo momento. Sé que quizás no sea el total. Pero si digamos en un reloj por lo menos de este veinticinco por ciento, un cuarto de hora, bueno, pues te alcanzaría muy bien para más de cien mil personas en este éxodo de los Estados Unidos. Y el tema es, entonces, ¿qué harías? ¿Estamos preparados para esto? ¿Van a llegar y se van a afiliar al Seguro Popular? Seguramente que sí. Los tendrías que hacer. Seguramente que después la mano de obra... ¿Y cómo sobrecarga los equilibrios del Seguro Popular que pueden llegar, no sé, cien mil personas de un día para... Digo, de seis meses, digamos. Ah, bueno, esa es la pregunta que se tiene que contestar con resultados y con respuestas asertivas de decir, bueno, estas personas hay que tenerlas en principio, saber si son mujeres, si son hombres, si son adultos, si son niños, si están vacunados, si no están vacunados, si ya tienen una enfermedad crónica adquirida, si, por ejemplo, las enfermedades de transmisión sexuales son portadores de virus de papiloma humano o no, si han tenido infecciones como HIV y SIDA, por ejemplo, entonces tuberculosis, tienes que hacer un escrutinio de ellos porque vas a hacer una inserción social y vas a hacer una inserción social no en una área determinada de que te puedas mantener en control, sino que tienes que estar advertido por el sistema de inmigración... Disperso. Y después, por supuesto, ir al sistema de salud guanajuatense y que ahí detectar persona a persona. Bueno, los que se van a poner felices son los que le venden medicinas al gobierno, le van a vender más. Le van a vender más y aquí el tema, por supuesto, es que tienes que hacer la discriminación de cuáles son las enfermedades más comunes, en cuáles te vas a dirigir y en cuáles van a quedar tan... Fíjate, nada más, tan importante es como, por ejemplo, los problemas de personalidad. Incluso porque ellos te van a venir quizás con síndromes ansiosos depresivos, van a estar sin trabajo, en teoría van a estar en carencia porque no necesariamente te salen con una bolsa de dinero en la mano, son expedidos y expulsados de manera pronta y rápida, dejan a sus familias en aislamiento, probablemente solos, y bueno, entonces son personas que necesitan ayuda, son trabajadores de tiempo completo y me da la impresión de que debemos de tener la altura para recibirlos. No, no, yo creo que sí, por eso nos enojamos con el presidente municipal de San Francisco del Rincón que dijo que cambien la ley para que aumenten las penas porque muchas de estas gentes no son trabajadores, son casi delincuentes. Sí, es terrible y desafortunado. No es el momento de andar haciendo ese tipo de trabajo. No, y es muy desafortunado que no tenga sensibilidad como persona y mejor como político. Se puede prever que sí hay quizás delincuentes que emigraron a los Estados Unidos que se han deportado, pero salía a decirlo así, con esa cachaza en un foro que no era ni el caso, manda malos mensajes, manda mensajes de discriminación. Sí, y sobre todo manda mensajes... Lo dice, lo malinterpretaron, no te malinterpretaron, te diste a entender muy mal. No, y son mensajes completamente equivocados, donde las personas, bueno, recuerdo que no somos poco inteligentes ni tampoco necesitamos que ahorita nos remarquen con el abecedario lo que ellos quieren decir. No, 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 no. Este es una nueva era. Este es un mundo social, político, de guarda ciudadana. Entonces, los elementos ahí están dados. Viene algo que se puede hacer un problema si no tenemos la inteligencia de tomarlo con respeto y con seriedad, formalidad, con academia y, por supuesto, con política pública. Sabiendo que luego tenemos que sacrificar cosas, presupuestos, mover algunas cuestiones públicas para reorientar el gasto y prepararnos para eso, es normal, es una emergencia. Y así debe de ser. Es como si hubiera un huracán y tienes que sacudir a rescatar a la gente ahí, ¿no? Bueno, pues es un imponderable. El gobierno tiene que ser móvil, tiene que ser dinámico, tiene que atender las circunstancias que le dan a los ciudadanos con velocidad porque, de verdad, que ese es su motu propio de serlo. Es el tutor y la patria potestad ciudadana. Pero esto está revelando qué pensamos, cómo pensamos en los migrantes. El gobernador Márquez, que dice que fue migrante, sale y decide en su informe, no, hombre, no los van a poder correr porque quién les va a lavar los platos y quién va a recoger las cosechas y quién va... Bueno, pues ese es el concepto. O sea, los mexicanos migramos. Como dijo Fox, hay trabajos que ni los negros quieren. Sí, me acuerdo muy bien. Entonces, sí, de las lavadoras de las dos patas, por ejemplo. Primero, pensar, México no está absorbiendo a su mano. No le está dando una salida, no le está dando opciones, no está educando a sus jóvenes. Se tienen que ir. Y luego que se van, todavía los maltratamos, ¿no? Como si fueran mexicanos de segunda. Sí, y mira, te voy a decir el tema también, que no necesariamente, en nuestro pensamiento base, es que el inmigrante se va por una tasa de labor que aquí no existe, la cual es real. Pero no necesariamente es mano de obra, ¿no? Hay académicos, hay científicos, hay filósofos, hay profesionistas, ingenieros, escritores, hay filántropos que no han obtenido en México la respuesta a sus necesidades de intelectualidad, de responsabilidad social. Y hasta gente humilde que no estudió, que se fue a la buena de Dios, y que ha logrado generar ya un negocio, poner una tortillería, un restaurante y todo. Claro. Y ha tenido una oportunidad que su país no le dio. Así es. Con tan solo el hecho de haber cruzado y haber vivido en otra tierra donde no naciste, es una aventura y es un riesgo. Eso tiene un valor. Y es tierra de Guanajuato, es tierra de hombres, tierra de hombres libres. Aquí somos hijos de Miguel Hidalgo, donde de alguna manera cambiamos el destino de este país, déjame decirte. Tenemos honor, alto valor y tenemos pasión, pero también tenemos compromiso. Y eso, eso lo tenemos que acrecentar en el día a día para que a nuestras personas que vienen de regreso, somos nosotros los que debemos de recibirlo de brazos abiertos y hacer aquí lo que nos corresponde. ¿Cuál? Trabajo, por supuesto. Oportunidades. Salud, claro que sí. Y por sobre todo, seguridad. Muy bien. Entonces, abusarlos del Seguro Popular porque tienen que... Claro que sí. A trabajar y hacer estrategia, hacer planeación y sistemas de evaluación para que ellos estén bien junto con sus familias. Porque las familias están aquí. Si ahorran dinero en los medicamentos, no los pagan tan caros, no benefician a estas empresas, que seguramente benefician a su vez a algunos políticos, pues habría dinero para reorganizar todo. Hay dinero y más. Lo que tiene que haber es una conciencia, una ética y, por supuesto, debe de haber un pensamiento en política pública para abrazar a los mexicanos que se fueron a trabajar en diversas circunstancias y que hoy regresan a ser productivos. Muy bien. Aquí es el mensaje de hoy del doctor Gabriel Pérez Corona en Biosalud. Apertura, preparación y pensemos ya las cosas. Bueno, nada más te cuento que unas diputadas ayer dijeron que no había habido más que 11 deportaciones en enero. Y las cifras oficiales son de 888. Entonces, no están poniéndose las pilas el gobierno, no está informándose, no está al tanto del nivel de la emergencia que se viene. Están viendo las cosas como siempre. Ahí se van, ¿no? Sí, no. Esto tiene que tener una plataforma de información, una plataforma de seguimiento. Y, por supuesto, la realidad es la que importa, la que debes de seguir en tierra. Y debemos de estar todos los días, porque lo cotidiano es lo cierto. Desde el escritorio solamente se ven nubes convenientes para los que así las quieren ver. Muy bien. Un cierre filosófico. Sí, señor. Gabriel Pérez Corona y Biosalud. Yo voy a una pausa, regresamos. Tenemos información para cerrar. Gracias. Gracias.